muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal hoy empezamos hoy traemos el primer vídeo de knockout city el nuevo juego o lo que va a ser el nuevo juego de EA y básicamente es un bola de dan un captura la pelota un como se llamaría un balón prisionero efectivamente balón prisionero pero en duelos por equipo en tdm tiene varias cosas hoy en concreto creo que vamos a jugar hoy es el primer día de beta se abrió a las 3 de la tarde mañana si estáis viendo este vídeo ahora mañana también habrá beta creo que va a durar tres días la beta está en todas las plataformas hay crossplay y es bastante interesante no hay que apuntar mucho es un auto apuntado está bastante la cosa está bastante fresco tiene como va a tener perdón va a tener como un pase de temporada vale yo he hecho una primera partida efectivamente pues eso es como un pase de temporada un pase de temporada que todavía no sé nada porque no sé si va a ver si esto va a guardar el progreso o no lo va o no lo va a guardar no tengo ni idea no han dicho nada o por lo menos yo no le he ido nada todavía y tengo el primer rango 340 porque sólo he hecho una partida para probarlo ya que quería saber los botones en plan qué iba a hacer vale que hacía cada botones puedo cambiar de granuja puedo cambiar de personaje como tal que por ejemplo esto me da igual que se quede mismo y tarjeta de que yo tarjeta de que yo esto que hay nuevos niveles de rango de callejero cada uno con 100 frase diferente esto que es ahora mismo esto no tiene parece que nada contratos vale mira ya tengo aquí varios contratitos vamos a verlo vamos a jugar que al final es lo interesante el interfaz lo podéis ver vosotros pero tiene muchas cosas tienes como como logros pequeños logros y que nos van a ir dando también experiencia y demás así que vamos a podemos personalizar también el personaje pero lo interesante y lo guapo es ver el juego vale juego callejero es lo que ahora mismo hay habilitado juego de liga ahora mismo no está habilitado vale sale el 21 de mayo en el origen y todo ahora mismo está un poquito capadillo vale así que vamos a ver un juego callejero que ahora mismo creo que es efectivamente mañana mañana pondrán otro modo pero hoy es que y o tres contra tres y la verdad que tengo que que me mola el rollo consigo una asistencia para esto es cosas y si así así que vamos a hacer una partidilla da igual si ganamos si perdemos simplemente os voy a ir comentando los botones tenemos la y vale la y para poder la y para poder digamos pegar un estuneo tenemos es que lo estoy jugando yo en concreto claro efectivamente yo lo estoy jugando nintendo suite vale con el mando probas o vale con el mando pro y la y sería un digamos esto la zl es capturar la pelota está chulillo está chulillo pero lo ideal es que hagáis vosotros los tutoriales vale pelota bomba hacemos otros tutoriales y así nos rayáis yo el man making el man making está siendo un poco mierda porque antes también he jugado la primera partida anterior dos contra tres y ahora otra vez volvemos a hacer tres el man making no está siendo muy bueno vale por ahora pero bueno es una beta están probando y siendo de ea pues espero cositas vale vale vamos para allá vale ya lo han dado vale ya el equipo contrario a tomar la delantera yo no veo ahora mismo mis rivales no sé si están jugando súper seguro pero ahora mismo estoy perdido de los compañeros de los rivales no lo encuentro tiene que estar por aquí efectivamente ahí lo llevas crack te ha dado está arrochado veis si cargáis automáticamente vamos a buscarlo están por ahí detrás está por aquí detrás está jugando súper seguro nos nota what the fuck hay que tunearlo también tirándolo cuenta vale si lo tiramos y lo tiramos del terreno cuentan pero ahora mismo ellos no quieren que se juegue mucho ahora mismo ellos no quieren que se juegue mucho no le ha sueltado la pelota ah sabía que me iba a dar tío de espalda le he dado si le he dado creo vale asistencia pero por qué no captura eso tío pero no te estás jugando súper seguro saben que son saben que son uno menos y están jugando súper seguros veis abajo a la derecha de la puntuación para ahora mismo voy a tirárselo le he dado tío porque me ha chocado en la pared shit está guapo eh está curioso tío para jugar con amiguitos y tal me cago pizca tío lo que no se hace ahora mismo todavía lo que no se hace todavía parece que se pueden hacer como especiales y parece que se pueden hacer tiros curvos los tiros curvos yo todavía no sé cómo se hacen vale no he hecho el tutorial porque no he hecho los tutoriales porque vamos a intentar hay que aprender a hacer el tiro curvo tío buenísimo el equipo tengo uno cerca no quizás se ha ido el otro tío escucha por atrás tío dónde estás los tíos allí 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 me cago en mi vida vale estamos GG hombre el escalado ha sido mío 10-5 vale justo aquí debajo tenéis las puntuaciones y no está mal pero parece que se pueden hacer como tiros especiales no sé cuándo porque ya os digo no he hecho el entrenamiento porque tenía tantas ganas de jugar la partida que del tiro me he metido a jugar partida pero lo principal es el gatillo izquierdo de atrás capturar la pelota cuando te cuando te la van a tirar vale para evitar para evitar el punto el gatillo derecho para el gatillo derecho para tirar pero lo que no sé es en qué momento puedes hacer un tiro con efecto tío vale van a tomar la delantera como antes voy para allá no me cago en mi vida ahí lo llevas crack ahí lo llevas crack ¿dónde está tío? lo estoy escuchando pero ahí lo llevas te cojo y te reviento vale ahí hay una pelota bomba no la quiero la voy a coger voy a cogerla ahí está no tío ¿qué haces animal? he intentado coger no he podido tío hay que tener cuidado hay que estar muy pendiente pero está muy guapo el juego es súper entretenido el juego es súper entretenido si es verdad que también os digo que puede que puede aburrir que puede llegar a ser en plan monótono la ha cogido tío bueno por lo menos uno a uno por lo menos ha sido vale creo que está allí sí ahí lo llevas por bien todo plecao quiero coger la pelota central tío ¿dónde está el equipo? negativo negativo mierda tengo que soltarla tío porque no sé si me explota encima vale ahí están puede capturar una pelota teniendo una encima tío ¿cómo es eso tío? ¿qué cojones? buenísima es que tío si fueran 3 contra 3 sería mucho más ahí al fondo si fueran 3 contra 3 sería mucho más divertido tío porque sería más más rápido tío ahora mismo ahora mismo la verdad que al ser solo dos no veo gente y me falta acción y tensión tío las dos cosas me faltan un poco las dos cosas tío buenísima buenísima ¿es un empate? ¿cómo que pasa empate tío? le estamos reventando tío qué empate es que no lo vemos vale allí oh shit no lo ha cogido tío qué falso vale venga no 8-7 vamos 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 que se puede vamos que se puede carajo vamos arriba argentina carajo allí hay un hippie atajo uno más tío vamos tengo que hacer el entrenamiento para ver ya está hecho te lo he dejado por el nota no no un partido tres contra tres tiene que ser mucho más guapo tiene que ser mucho más intenso los pobres eran dos contra tres y bueno para ellos es mejor porque nos ven más pero como tengamos a varios como tengamos a varios juntos lo reventamos es decir intentas coger una pelota y otro te pega otro te stunea y otro te pega la pelota es una locura la verdad que es es complicado si jugáis tres contra dos pero pero bueno no ha estado nada mal yo quiero dejaros por aquí experiencia de partido vale nos dan 100 de experiencia nos dan MVP ronda ganada dos vale me dan experiencia perfecto yo creo que sí lo que no sé si el pase me lo van a guardar aquí nos dan las misiones como siempre que hemos hecho después de o lo que hemos completado después de de la partida y no está mal gente mañana creo que hay beta mañana creo que hay beta de otro modo os la traeré por supuesto vale mañana hay beta de otro modo vale este modo de este modo de duelo por equipo os lo voy a dejar por aquí que no está nada mal es un juego que hay que seguir de cerca yo lo voy a tener lo voy a tener muy en cuenta no sé si va a ser free to play ya os traeré un poquito de más no sé basta en EA origin que eso significa que si tenéis EA Haces lo vais a tener seguro de salir al día 1 lo he dicho si os gusta el contenido dejad un likeazo compartir y suscribiros para que el contenido pueda llegar a más personas muchas gracias a todos por el apoyo que le deis al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós